hola amigos aquí le traigo un vídeo de que algunos me han preguntado qué significa la luz roja aquí verdad en los honda este es un 2016 hrv y tal vez los honda y algunos carros lo traen bueno este es me preguntaban qué es la verdad si es de la alarma que está flasheando quiere decir que pues la alarma vamos a activarla vamos a desactivarla la desactivamos igual sigue flasheando eso es parte de la alarma bueno hay otra luz de este lado yo me confundí disculpenme como un poco porque de este lado derecho aparece la luz verde y esa luz verde da cuando el disco está adentro o cd o dvd si está afuera pues no le marca la verde pero aquí la rojita esta sigue cuando el carro enciende ya no marca la luz roja bueno esta luz que está aquí es cuando metemos el dvd o cd si es que tienen dvd es que está activo y aquí la roja sólo va a aprender cuándo se apaga el carro es parte de la alarma bueno espero que les sirva este vídeo y gracias por preguntarme porque pues estaba confundido de esta luz verdad no me había dado cuenta de esto ahí está entonces quiere decir que si hay alarma bueno muchas gracias espero que les sirva este vídeo